hola amigos aquí un mejor vídeo con más alta resolución de la 2012 chevy captiva primero voy a mostrarles la parte de atrás es una 2012 chevy captiva que voy a abrir la cajuela de atrás tiene limpia para brisas atrás espaciosa interior llanta de repuesto todo prácticamente nuevo es una 2012 a los asientos traseros se echan para adelante como podrán verlo simplemente levantando él simplemente levantando este este botón de acá al igual que él el otro el otro asiento voy a ir al lado tiene luces grandes amplias de retro las puertas están bellas nuevas a lo que les hablaba es de levantar el asiento y echar todo para atrás como podrán apreciar es muy espaciosa bastante espaciosa las puertas de atrás pueden apreciar también la otra puerta podemos levantarla el h que se dice en inglés no y tener mucho más espacio atrás pueden apreciar todo el interior super espacioso como para unas cuatro o seis maletas prácticamente tenemos llantas de aluminio no son simplemente las tapas son son el rin de aluminio que le llamamos de cinco de cinco tuercas no si cinco tuercas vidrio es toda automática el interior el interior limpio y dice que tenemos que cerrar la puerta de atrás para que les pueda mostrar el millaje ahora les voy a mostrar el millaje que son solamente como pueden ver 11 mil ochocientos treinta y dos millas y apagamos la radio abro la cajuela para que aprecien el motor ahí tienen el motor de 2.4 cuatro cilindros un motor super limpio sin derrames de aceite ni nada bueno es una dos mil doce con solamente en once mil millas no sé prácticamente no se manejó nada voy a hacer un giro de 360 con las puertas cerradas vamos a cerrarla la cajuela del frente esa puerta les voy a dar un un giro de 360 para que puedan apreciarla una vez más ahí estamos de frente frente lado lateral parte trasera el lateral del conductor y una última toma del frente bueno espero que hayan disfrutado mi pequeño tour de la captiva dos mil doce muchas gracias hasta pronto mucho muchas gracias l y gracias i mi nam mi